Para sumar fracciones, tenemos que primero hallar el mínimo común múltiplo de estos números que están abajo. ¿Alguno se podrá dividir entre 2? Sí, entonces entre 2. 4 entre 2 es 2. Los que no se puedan entre 2 bajan como están. Todavía hay uno que se puede. 2 entre 2 es 1 y estos bajan. Ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3. 3 entre 3 es 1 y los que no se puedan entre 3 bajan. Ahora, acá, ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5, que acá queda 1 y estos bajan. Cuando quedan puros unos ahí abajo, multiplicamos lo que esté en este lado y sale 60. Ahora 60 va a dividir a cada número de los que están debajo. Primero, 60 entre 5 es 12 y 12 por 3 es 36. Baja el más. Ahora 60 entre 4 es 15 y 15 por 3 es 45. Más 60 entre 3 es 20 y por 2 es 40. Listo. Ahora sumamos arriba y resulta 121 que con el 60, como no se pueden simplificar, ahí termina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!